¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ante esta majestuosidad que estáis viendo ahora mismo en pantalla Y es nada más y nada menos que tenemos a Hashirama Senju Lo que viene siendo el dios ninja que tanto nombran en el anime de Naruto Shippuden, ¿no? Este personaje, gente, yo hoy tenía en mente, pues bueno, he visto que lo habían sacado para lo que viene siendo el Sam Digo, bueno, vamos a intentar sacarlo en un vídeo, como hemos hecho más de una vez en el Voltage, ¿vale? Y digo, bueno, vamos a sacarlo en un vídeo y... Típico pack opening que hago siempre, ¿no? Bueno, hasta que hoy me he dado cuenta, gente, que este personaje tenía algo más que un simple pack opening Como veía que en los últimos vídeos no tenía mucha suerte, como por ejemplo el de Sasuke y Naruto Rinnegan No me salió nada, ¿vale? No me salió nada Así que tuve suerte con el de Minato, que me salieron bastantes cositas Pero con el de Sasuke y Naruto, pues la verdad es que no me salieron todo lo que yo buscaba, ¿no? Así que digo, pues nada, voy a primero por mí y si veo que el personaje mola en la Sam Pues bueno, le haremos un Showcase y simplemente Showcase enseñaremos qué tal va y se acabó Y al principio, pues bueno, lo he sacado la multi, he tirado mil Sinobites, ¿vale? Que no tenía mucho más Y he tirado, pues dos multis, ¿vale? Las dos multis de 500 Bien He tirado y tenía el personaje con la última, ¿vale? El último El Extremely Rare, ¿vale? La carta dorada La tenía solo a nivel 1, ¿vale? Entonces digo yo, pues mira, este personaje, pues bueno, para hacer la Sam Simplemente para hacer la Sam, para estar ahí un poquito jiji, jajaja Y podría jugar bien la Sam y se acabó Porque como el del Sasuke y Naruto no sacamos nada Pues digo, pues bueno, al menos este de aquí, pues podremos hacer algo Algo, algo, algo es algo, ¿no? Pero luego he visto que podía agradear su carta hasta nivel 5 Y digo, pues bueno, vamos a agradearla a nivel 5 Ya que estamos, pues bueno, siempre tenía el Jutsu de curar y el Jutsu de bufeo, ¿vale? No es un Jutsu que pega, no tengo Jutsus que peguen para esta Geosinama Ya lo estáis viendo, ¿vale? Entonces digo, pues bueno, simplemente, pues bueno, mejor ni haré el Showcase Y, mira, jugaremos esta Sam y lo que queremos Pues mira, quedado, estará en el top Y nos llevaremos algunas recompensas que la verdad, pues bueno, no está nada mal, ¿no? Y luego, pues bueno, he decidido probar lo que viene siendo Eh... al personaje, ¿vale? Voy a probar al personaje Y bueno, me he enfrentado contra un equipo Bueno, un equipo, tres personas que llevaban al Sasuke Rinegan Los tres, precisamente, el mínimo era 255.000 de poder Hasta había un tío que le llevaba 272.000 de poder Que eso es mucho, 272.000 de poder, ¿vale? Estoy haciendo el Showcase, ¿vale? Lo estoy enseñando mientras comento, ¿vale? Para que veáis mi capacidad de comentario Junto al juego que requiere una pequeña concentración, ¿no? Me está pegando ahora, pero bueno, no pasa nada Eh... Y le he ganado a esos tres Sasuke Rinegan Que son personajes que, precisamente, no es que peguen poco, ¿vale? No pegan poco, ¿vale? Rango doble S, si no me equivoco lo que tenían Eh... He ganado En cuanto a contribución En cuanto a puntos Me he llevado 1.300.000 puntos Aproximadamente, ¿vale? A lo mejor un poco más, un poco menos, no lo sé 1.300.000 puntos Y el Sasuke A 272.000 de poder Simplemente ha hecho 500.000 de contributos Entonces yo digo Esto puede ser que sea casualidad Puede ser que a lo mejor sea una casualidad, ¿vale? Que no haya hecho gran cosa Porque este personaje no tenía pinta De que fuese un gran farmeo de puntos Entonces digo Vale, pues bueno, por si acaso Vamos a volver a entrar A, ¿sabes? Una partida Pues con más gente random Y a ver qué conseguimos hacer, ¿no? Bien Voy a darle otra oportunidad al juego Al personaje Y veo que nos sacamos Es a ver 1.100.000 de daño Como ahora mismo Que estáis viendo lo que me voy a sacar, ¿no? Porque no sé cuánto me voy a sacar Pero 3 malditos millones de puntos Que me acabo de sacar En un momento Y ni siquiera he acabado con el Juby ¿Vale? Ni siquiera he acabado con el Juby Aquí me dan las recompensas Y ni siquiera he acabado con el Juby Para que veáis Eh... Eh... Lo que... De lo que estoy hablando, ¿vale? He sacado 1.100.000 de daño En la segunda partida que he jugado Y digo yo Eh... Aquí está pasando Algo extraño No Lo siguiente extraño Entonces He seguido jugando un poco más Y he comprobado que este personaje Es un cheto Del averno Digamos El mejor personaje Para farmear puntos En esta Sam O sea Es tremendamente increíble Solamente veis que no tengo 226.000 puntos ¿Vale? O tengo simplemente rango S Y no tengo Jutsus De hacer daño Simplemente tengo Jutsus Support Más la ulti ¿Vale? La ulti también la tengo a nivel 5 También no te puedo decir Que la tengo a nivel 5 ¿Vale? Eh... Gente Acaban... Este creo que va a ser El Sam Que primera vez Vaya pueda quedar En el top 5.000 Sin tener que viciar Mucho Porque es que Fijaros ahora mismo Lo que está destrozando El Hashirama O sea No es que haga mucho daño Pero es que la contribución De puntos Que dan Los puntos que me llevo Es algo Tiene un farmeo De puntos de este personaje Que es algo Bestial Alex ¿Renta realmente O no renta realmente Tirarle a este personaje? Eh... Vosotros decidís Yo no voy a decir Ni que sí ni que no Porque son 500 Sinobites Cada multio Un juego Próximamente Puede ser que se venga Madara Six Path Y todo el mundo Pues... Madara Sabio Y bueno No Sabio Bueno Y a lo mejor Pues os interesa más El Madara Que este Hashirama Senju Yo lo he visto Y simplemente Le he querido dar una oportunidad La primera multi No me ha salido Entonces digo yo ¿Qué hago? Los 500 Sinobites siguientes Le tiro o no le tiro Y he decidido Pues tirarle Podría haber tirado 3 multis de 400 Pero bueno Yo digo Vamos a tirarle Y tenemos 11... 11... 11... 11... 11 chuchus Que sacamos Así que bueno Algunos de estos Probablemente tengamos suerte ¿No? Así que He decidido Una oportunidad Y gente Es lo mejor que he hecho En una tirada de banner He tirado banners Que no tenía que haber tirado Como el de Conan Naruto Modo Sabio Que en ese momento No rentaban Y le tiré Y he tirado un montón de banners Y esta vez gente Simplemente me ha salido Su ulti La ulti del Hashirama No me han salido más cosas ¿Vale? Y debo de admitir Que ahora mismo He tirado Soy la persona más afortunada Del mundo Con este Hashirama Porque el Naruto Y el Sasuke Rinegan sinceramente Veo que son personajes Que no lo van a petar igual Que este Hashirama Porque es que Por favor Vosotros Fijaros Ahora Voy a Voy a pasar esto De aquí Que simplemente Me quedaba Barra Y poco más De media barra De este Juvik Y quiero que veáis Los puntos Que me voy a sacar Aparte que tirando La La carta De Que da bufos A los personajes Eso está muy obvio Porque bufea todo Y luego Más la de gilear Llega un momento En el que te da 10.000 De vida Por cada X segundos O sea Este Hashirama Literalmente Hace inmortal Como estáis viendo A todo el equipo Hombre Si obviamente Vamos con gente Que tiene Personajes a nivel 70.000 O no tiene Personajes Como el Sasuke O el Naruto Rinegan O no me va Con el Naruto Y el Boruto Que también son Personajes que están Buffos para este Sam Si me van con personajes Caca Como si ahora Por ejemplo Me llevan un Shisui Pues obviamente No debemos hacer Inmortal Pero otros personajes Que son más recomendados Para este Sam Pues los hacemos Inmortal Literalmente Inmortal No paramos de gilear Es una cosa tremenda Me falta también Jutsu de hacer daño Pero bueno Como no tenemos Jutsu de hacer daño Tampoco vamos a llorar Tenemos esto Que es algo tremendo Y ahora pues mira Quedan 11 segundos Y quiero ahora mismo Que veáis El Bueno Quiero que lo veáis Quiero que lo veáis Y se acabó Quiero que lo deleitéis Vosotros mismos Yo no voy a hacer nada Vale Lo deleitéis vosotros mismos Vale Y quiero que veáis La cantidad de farmeo De puntos Que nos vamos a hacer Porque es tremendo Dos Malditos Millones De puntos Estoy Gente con 13 millones De De puntos Y no he hecho Ni siquiera Nada O sea Es Increíble Lo de este personaje Vale Lo que voy a hacer ahora Gente Es simplemente Echar una batalla normal Vale Con gente pública Porque ahora Ay Alex Es que has jugado solo En ti En una partida privada Y bueno Pues te llevo a los puntos Y es normal Porque estás tú solo Vale Ok Tranquilo No pasa nada Estoy ahora mismo En una lobby Que nos metan gente Tenemos gente Que tiene más puntos Que yo De guilds Vale Así que vamos para allá Tenemos aquí un Hashirama Y tenemos también A un Naruto Seis caminos Vale El Naruto Seis caminos Y el Hashirama Son más fuertes Que yo Vale Tienen más puntos Que yo Gente Observad Vale Observad ahora mismo Porque Vais a ver Vais a ver Como el Naruto Por lo menos El Naruto No me va a ganar Aunque el Naruto Tenga más Más nivel que yo No me va a ganar Acordaros lo que os digo Naruto No me va a ganar Empezamos lanzándole la ulti Vale Hemos hecho bastante daño Ya tenemos ya prácticamente La vida de color roga Vale O sea Ya lo tenemos ahí Casi Vale Vamos a lanzar también ahora Bueno Ostia Pensaba Que tal y como estaba El Yubi Fine Vale Con desmayo Digo Ostras Si tiene la ulti tocha Se va a sacar un montón De puntos Simplemente tiene la ulti normal Tiene la ulti normal El Hashirama Así que Bien Mejor para mí Me puedo llevar más puntos Lo bueno de este Hashirama Es que si lo hacéis bien Podéis llegar a lanzar Hasta 3 Incluso Con mucha suerte 4 ultis Depende como tengáis El nivel de la ulti De Hashirama Yo creo que la tengo Por 50 segundos Vale Tiene toda la nivel 5 La tengo por 50 segundos Y puedo llegar a lanzar Hasta 4 ultis Es una tremenda locura Lo del Hashirama Porque de verdad gente Es que estoy Sin palabras Simplemente quiero Echar unas partidas Para que podáis verlo Vale También esta tarde En Twitch Seguramente en Twitch Igual le doy un rato También al Sam Vale Porque bueno Me interesa también Darla al Sam Me gusta jugar a este juego Y bueno Pues estamos también Esperando al Ninja Tribe Vale Así que Bueno Aquí estáis viendo Como estoy estorzando También estoy esperando Al Ninja Tribe Así que Pues bueno Lo que os digo Que hasta que no salga Ninja Tribe Bueno Iremos dándole también Al Naruto Voltage Vale Así que bueno Lo tenemos en Fine Simplemente puedo pegarle Tap Como bien sabéis Simplemente puedo pegarle Tap Pero bueno Vamos a curar a la gente Por si acaso Para que no se nos muera nadie Así hacemos inmortales A la gente Que pena que el Hashirama Este no me he fijado Que tenga Bueno si que tiene heal Vale Si que tiene heal Si que tiene heal Y voy a decir No tiene heal Pero bueno Así que Creo que me da tiempo A cargar una ulti más Antes de que el Naruto Pueda cargar otra ulti Repito El Naruto va a lanzar Dos ultis Y por normal Su ulti hace bastante Más daño que la mía Pero yo voy a poder lanzar La tercera ulti Si no me equivoco Y hace menos daño Que la suya Obviamente Vale Así que ahora Quiero que os fijéis Vale Que os fijéis Aparte que la primera ulti La ulti que he tirado No ha sido Con el gran daño del averno Vale Porque le he pegado al lado Así que bueno Reventamos lo que viene siendo Al Yubi Y ahora pues gente Vamos a ver Lo que viene siendo Si es verdad lo que digo o no De que el Naruto Nos vaya a ganar O nos vaya a ganar Hacemos un millón Doscientos mil puntos Es muchos puntos Muchos puntos Y ahora Pues llega el gran momento Que es que Lo que estaba diciendo Ganamos al Naruto Fácilmente No Hemos ganado apenas Por diez mil puntos Por cien mil puntos Bueno cien mil puntos Son cien mil puntos Pero Hemos ganado Lo que viene siendo Al Naruto O sea Es una tremenda Maldita locura Este personaje Es un farmido de puntos Que es bestial Si lo recomiendo o no Pues gente Vosotros mismos Yo Sinceramente Este personaje Lo veo muy OP Lo veo muy guay Y si queréis pasarlo bien En el SAM La verdad es que Es un personaje Support Que da mucho Y hace inmortales Y no moriréis tanto Y tal Pero tenéis que también Tener las cartas adecuadas Y que os salga la ulti Pensad Son quinientos Si no vides O cuatrocientos No se formean fácil Así que ir con cuidado Gente Gracias por ver este vídeo Y nos veremos ya En un próximo vídeo De Naruto Cross Tu Voluto Ninja Voltage O lo que viene siendo Ninja Tracks Chao Chao Gracias por ver el video